El día del trabajo, como es usual, hay marchas y conmemoraciones en distintas ciudades del país. En Brooklyn, en Nueva York, un desfile por el Labor Day se ha visto afectado por hechos violentos, en uno de los cuales fue herido de gravedad esta madrugada un asesor cercano al gobernador Andrew Cuomo. Pei Carranza tiene la historia. La violencia que se ha desatado en las principales ciudades del país no discrimina. Esta vez un abogado, que trabaja para el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, se encuentra en condición crítica, tras recibir un balazo en la cabeza durante las celebraciones previas al desfile de las Antillas en Brooklyn, durante la conmemoración del Día del Trabajo. Tomás, quien vive en este vecindario desde hace 20 años, dice que escuchó una lluvia de balas. Bueno, la cosa estaba bien tranquila hasta como las 3 y 20 de la mañana, cuando comenzaron a tirar como un tiroteo, como una guerra. Oí como 10 o 20 pegadas. El abogado Kerry Gabbay, de 43 años, quien espera su primer hijo, recibió el impacto de una bala perdida, dijo el gobernador. Este tiroteo fue uno de una serie ocurridos en la madrugada, que dejó varios heridos en la misma área donde se preparaba el desfile. Incluso un apuñalamiento horas antes provocó la muerte de un hombre. Esto es un recordatorio de que la violencia tiene que parar, y todos tenemos un rol y una responsabilidad, dijo Cuomo. Investigadores dijeron que la balacera probablemente se debió a una disputa entre pandillas y habrían recuperado el arma usada. Mientras, espectadores del desfile lamentan que las fiestas hayan sido empañadas por lo que consideran es un aumento de los crímenes en la ciudad. Ha habido muchos asaltos, tiroteos, y la policía llega, pero como la gente los protege mucho a eso, se mete a los edificios y no hace nada. Vecinos del área dicen que esta celebración regularmente viene acompañada de violencia. El año pasado varias personas fueron baleadas y una murió cerca de la ruta del desfile. En Nueva York, Peggy Carranza, Univisión.